La historia de la culebra de Guatavita, vinculada al lago Guatavita en Colombia y a la leyenda del dorado, cuenta que en ese lago habitaba una serpiente dorada. Aquí te presento algunas de las características más notables de este mito. La culebra de Guatavita se relaciona con la búsqueda del dorado, una ciudad o rey cubierto de oro, que ha sido un tema central en la mitología y exploración de la región. Según la leyenda, la serpiente dorada vivía en el lago Guatavita, ubicado en la cordillera de los Andes en Colombia. Para apaciguar a la culebra y ganarse su favor, los habitantes locales realizaban rituales de ofrendas, algunos de los cuales implicaban arrojar objetos de oro al lago. La culebra de Guatavita simboliza la conexión entre el lago y la riqueza, especialmente el oro, que tuvo un papel importante en las creencias y prácticas de las culturas precolombinas. Este mito proviene de la cultura muisca, una civilización indígena que habitaba la región antes de la llegada de los conquistadores españoles. Es relevante destacar que las leyendas y mitos pueden variar en sus detalles debido a diferentes interpretaciones y versiones a lo largo del tiempo, pero estas características resaltan la esencia de la culebra de Guatavita en el contexto de la mitología.